Hola amigos y amigas de Don Ganchillo Hoy vamos a realizar una prenda de gran belleza por su ligereza, colorido y encaje No pasará desapercibido para nadie Se trata de un echarpe para completar nuestro look Lo realizaremos a dos agujas, verán que fácil y bello Material necesario Para realizar nuestro echarpe vamos a necesitar lana Una lana esponjosa, en este caso multicolor De un grosor medio Y vamos a utilizar unas agujas adecuadas al grosor de nuestra lana En este caso vamos a utilizar unas agujas del número 4 Y unas tijeras Para hacer nuestro echarpe vamos a montar 75 puntos Y vamos a tejerlo todo del mismo punto Miren que bonito Es un punto que se adapta mucho a la prenda que vamos a realizar 75 puntos En este caso vamos a hacer una pequeña muestra Y vamos a montar menos puntos Para que vean la muestra del punto Vamos a comenzar Haciendo los puntos Y vamos a realizar las agujas Oh SHA Y vamos a hacer con un poco más , de un poco más Un poco más Y vamos aizar Vamos a iniciar Y vamos a meter Y vamos a empezar Así Gracias. Gracias. Bueno y así continuaríamos hasta tener un total de 75 puntos. Una vez que tenemos 75 puntos montados vamos a empezar haciendo la primera hilera a punto bobo. Vamos a tejer del derecho toda la hilera. Toda del derecho. Gracias. 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 Vamos a coger bien el punto. Estamos iniciando nuestro trabajo. Esta primera hilera del derecho, la segunda también la vamos a hacer del derecho. En este caso, hasta el final de nuestro trabajo, el inicio y el final, el punto del inicio y del final lo vamos a tejer siempre. Acuérdense. Esta hilera la hacemos igual del derecho. Y ahora comenzamos a hacer el punto. Vamos a tejer un punto del derecho, fíjense cómo hacemos. Tres hebras montadas como pueden apreciar. Miren. Stop. Y ahora la vamos a hacer el ejemplo. Y ahora vamos a hacer clic. Nosotras no tenemos el på vouloy. Y ahora vamos a hacer clic. siempre hasta, en este caso esta hilera siempre igual, como venimos haciendo, tengan mucho cuidado en no poner más hebras, cuéntenlas, 3, hágalo más despacio para ir empezando y en la siguiente hilera vamos a ir soltando las hebras, hacemos 1 punto del derecho, tejemos el primer punto, el primer punto lo tejemos siempre del derecho y vamos soltando las hebras con cuidado de no soltar el punto, 2, 3, cuéntenlo ustedes para no equivocarse recuerden siempre 3 hebras, 1, 2, 3 y el punto 3 hebras y el punto lo tejemos, soltamos las 3 hebras y tejemos el punto del derecho vamos sirviendo para que vayan viendo como queda, miren, miren que delicado este punto se hace con distintas formas y queda diferente, entonces para el echarpe va muy bien este punto queda muy bien para un luz, un vestido negro pero también lo pueden poner el echarpe con ropa informal y queda muy bien 1, 2, 3, el último punto, damos la vuelta, estiramos para que vean como queda, miren que bonito y en el siguiente ya haríamos otra vez lo mismo, vamos a ir repitiendo aquí haríamos otra vez lo mismo, haríamos un punto del derecho, 3 hebras, un punto del derecho, 3 hebras vamos a coger bien, hacer bien las hebras, 1, 2, 3 no se olviden que esta prenda merece la pena porque es de gran belleza en una hilera hacemos las hebras y en la siguiente la soltamos ahí está y en la siguiente la soltamos y vamos a ir repitiendo hasta tener el largo deseado en este caso 1 metro 80 centímetros aquí vamos soltando las hebras y tejiendo del derecho soltamos las hebras y tejiendo del derecho tengan ustedes cuidado de no soltar el punto solo la hebra las tres hebras las tres hebras de vez en cuando de vez en cuando cuenten ustedes los puntos que tienen que tener 75 para que no les falte ninguno que no vaya a ser que pierdan alguno y después no nos salga quede desproporcionada vamos a ver para que vayan viendo como va quedando así vamos haciendo nuestro punto y repitiendo hasta tener el largo del echarpe deseado hemos tejido de nuestro echarpe 1 metro 80 centímetros de largo y ahora vamos a proceder a los 75 centímetros iniciales a hacer el remate entonces vamos a tejer igual que en el principio dos hileras a punto bobo para que quede igual que en el inicio vamos a tejer una vez que terminamos de hacer el punto y vamos a tejer igual que en el inicio dos vueltas del derecho y sería el remate de nuestro echarpe y voy a tejer igual que en el enicio dos vueltas del gobierno Así, del derecho hasta el final de la hilera. Y la otra, vamos a terminar porque son 75 puntos, tal como vamos del derecho, damos la vuelta a la labor y la otra hilera también del derecho, antes de hacer el remate. Ahora vamos a ir haciendo el remate, ya hemos tejido el metro 80 centímetros, hemos hecho dos vueltas más del derecho y ahora vamos a ir cerrando los puntos, vamos a ir haciendo el remate. Lo vamos haciendo con las dos agujas. Lo vamos tejiendo un poquito flojo porque sobre esta base vamos a hacer un fleco. Ahora vamos haciendo así, cerrando los puntos de dos en dos hasta el final de la hilera. Vamos viendo cómo va quedando porque lo vayan viendo ustedes, vean ustedes el remate, sobre el que después vamos a poner un fleco. Continuamos cerrando de dos en dos. Y de la misma forma. Un poquito flojo. Vamos cogiendo. Vamos cogiendo también todos los puntos sin que nos quede ninguno. Vamos. 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 Así vamos cerrando nuestros 75 puntos Vean ustedes como nos va quedando el cierre Hemos terminado el remate Y ahora en vez de cortar la lana Vamos a hacer también un remate por los dos laterales Por este y por el de abajo Vamos a dejar el inicio y el final Este es el final de nuestro echarpe Para después aquí hacer el fleco Un fleco horquilla también vamos a realizar Pero vamos a hacerle un pequeño remate con un ganchillo Utilizando un ganchillo del número 4 Del mismo número para que no se líen ustedes que las agujas Entonces en vez de cortar aquí la lana La vamos a enganchar Vamos a hacer flojo Tejiendo flojo 3 puntos de cadeneta al aire Y vamos a ir haciendo un rematito 1, 2, 3 Y fíjense donde pincho yo O sea por aquí es donde va el punto de cadeneta al aire Y aquí va el punto bobo y por aquí y aquí va el lado Entonces vamos utilizando, haciendo en los cantos de estos puntos Vamos otra vez, otra vez contar 1, 2, 3 puntos de cadeneta al aire Y vamos pinchando aquí En estos puntos Vamos viendo como queda el remate Vean Así sería sin remate También lo pueden utilizar sin remate Si les gusta más Pero yo estoy haciendo este pequeño remate Porque me parece que queda más fino, más elegante Así hasta el final de la hilera Hemos llegado flecando a la misma esquina Aquí vamos a cortar el hilo Y no se olviden ustedes De que tienen que contar Tienen que salir 75 flecos 75 barbas Así contadas dobles No tenemos una barba sino dos Que sería un mechón Son 75 Porque son el número de puntos Con el que hemos iniciado El echarpe Y también donde hemos hecho el remate Entonces contados así Tenemos que contar Cada mechón tiene que haber 75 Aquí al llegar a la esquina Cortamos el hilo Este sería el último mechón Aquí van las barbas Cortaríamos el hilo Engancharíamos por la parte de abajo del mechón No por arriba Haríamos uno más así Estiraríamos y vamos a cortar Vamos a cortar Y lo dejaríamos largo Dejaríamos el último en vez de doble Simple Así Esta longitud 15 centímetros O sea que haríamos un nudo aquí Con punto bajo Estiraríamos y dejaríamos El remate estirado Que haga de barba de fleco Este sería el resultado Este sería el resultado Quitaríamos los marcadores Y ya tendríamos nuestro echarpe Ya hemos terminado Ya hemos terminado los remates De nuestro echarpe Y ahora vamos a proceder a hacer el fleco Ya hemos hecho el fleco en la parte de abajo De nuestro echarpe Vamos a hacer un fleco horquilla con ganchillo tunecino Y ahora vamos a empezar a flejar Vamos a sacar la otra parte que tenemos aquí marcado Este sería el lado del derecho Entonces vamos a empezar con el ganchillo tunecino del número 3 milímetros Vamos a empezar a realizar el fleco Vamos a hacer unos flecos con la misma lana Como ha quedado en esta parte De 15 centímetros de largo Vamos a quitar el marcador Y vamos a ir haciendo el fleco en cada punto En cada punto hacemos un fleco En cada punto hacemos un fleco de 15 centímetros Vamos a enganchar la lana Y vamos a iniciar Aquí tenemos el primer punto Vamos a hacer dos puntos bajos Donde enganchamos la lana del inicio Siempre vamos a hacer Antes de estirar el fleco Dos puntos Porque entonces nos queda el fleco Con su forma Una vez que tenemos los dos puntos bajos Vamos a hacer 15 centímetros de fleco Y vamos O bien con la regla O bien con una cinta métrica Hacer el fleco exactamente 15 centímetros Vamos a medir Para hacer las cosas exactas Y bien Vamos a ir aproximando Porque después Será la medida De todos los flecos 15 centímetros Aquí está Hemos medido 15 centímetros Y esto será nuestra medida Vamos al punto siguiente Pinchamos Hacemos dos puntos bajos Un punto Y en donde hemos hecho ese punto Otro punto bajo Dos puntos bajos en el mismo punto Vamos a estirar Vamos moviendo el ganchillo tunecino En redondo Girando, girando, girando Hasta alcanzar los 15 centímetros Nuevamente Vamos a coger A pinchar otro punto El siguiente Hacemos no un punto bajo Como haremos para otros trabajos Sino dos puntos bajos En el mismo punto Y hacemos el fleco Para hacer el fleco Vamos girando El ganchillo tunecino Y jaleando Girando, girando, girando Hasta alcanzar Los 15 centímetros Así vamos continuando Vamos a pinchar Si ustedes tienen dificultad En coger el ganchillo tunecino Así Que lo cogemos En forma de paleta Cuando hagan el punto bajo Pueden acercarse un poquito más Si les resulta más cómodo Así Y después ya Para ir Sacando hebra Hasta la longitud Deseada Hasta la longitud deseada Hasta la longitud Hasta la longitud Cuando hacen ustedes los dos puntos bajos, vean ustedes que va quedando el mechón de nuestro fleco Por eso queda que para otras labores no utilizaremos los dos puntos bajos, pero en este caso sí, háganlo Porque entonces queda perfectamente marcado el fleco con su mechón Vean ustedes, y ahora continúe todo largo, de la parte superior y la parte inferior del echarpe